y hoy vamos a hacer una receta lequísima y aparte que está fácil porque con la misma mezcla de hot cakes vamos a hacer diferentes variaciones como waffles dulces, waffles salados y etcétera y vamos a empezar, la variación es muy fácil, necesitamos una taza de harina también más una taza de leche y un huevo, ya hay que poner y un huevo, ya batido y yo como ya veo ya está nuestra mezcla lista y ahora vamos a ponerla en nuestra waffles clara que es nuestra primera opción y esto es media taza, media taza y luego voy a poner otra más, lo voy a hacer así y ahora voy a cerrar. Aquí tenemos nuestro waffle, aquí está, aquí tiene azúcar glass y también banana y ahora vamos a hacer la salada. Primero tenemos que tener aquí tocino y acá. Y ahora tenemos que tener en estos, en los momentos, no, en nuestro pecho. Y le vamos a echar. Y ahora necesitamos otra vez la mezcla en la media taza. Lo voy a poner. Ahí está. Y esperar hasta que se haga la magia. Aquí ya tenemos nuestros waffles salados y acá están nuestros waffles dulces. Y ahorita nos vemos en los hot cakes. Así es hacer nuestros mini hot cakes. Ahí está. Y ahora voy a hacer esto. Vamos a poner nuestra mezcla de hot cakes. Y ya que son minis, pues vamos a poner poquito. Ahí está. Ahí está. Y ahora lo voy a hacer tres. Ahí está. Ahí está. Y ahorita nos vemos. Y ya los tengo listos. Haciendo burbujitas como aquí lo están viendo, es momento de voltear. Ajá, qué bonito. Ahí está. Voy a caramelizar los hot cakes. Los hot cakes los hot cakes. Los hot cakes. O yo lo hice, que está moderation. Y ahora lo que toca es emplacar. Y aquí ya puse yogurt. Ahora también voy a poner otra vez yogurt. Ahí está. Y ahora voy a poner fruta. Y le voy a poner un poco de canela. Eso no es poco. Y ahora lo que estoy poniendo es fruto, fruto loco. Están listos nuestros hot cakes caramelizados y aparte mimos. Vamos a hacer nuestros crepes. Ahora poner nuestra masa. Y le voy a ir esparciendo. De acá ya lo estoy esparciendo. Están nuestros crepes y yo voy a poner la azúcar glass y también le voy a poner frutos rojos. Y para que se vea más bonito le voy a poner azúcar. No quedó como yo esperaba pero... ¡Oh qué bonito quedó! Y así ha quedado nuestros crepes. ¿Me gustaron? Y ahora vamos por otro. Versión saludable. ¿Saben por qué? Porque tiene masa ya la que hicimos previamente y también la espinaca ya va. Y ahora lo que sigue es tener un sartén ya caliente y nuestra mantequilla ya cortada. Vamos a parcirlo muy bien. Ya que la espacemos muy bien. Hay que poner nuestra mezcla. Listo. Y ahora así. Y ahora lo voy a esparcir porque hay pedazos que no los llené. Y en el punto de nuestro crepe vamos a agregarle nuestro queso ya partido solo en una mitad. En una mitad. Y también necesitamos tener el jamón ya hecho. Y lo vamos a poner aquí. Y ya está semi cocido. Y ahora hay que voltear. Les estoy poniendo chimichurri ya que a mi mamá le encanta el chimichurri. Y les quiero mostrar todo lo que hicimos solo con una masa. La versión saludable. Nuestros crepes. También hicimos la versión de los hot cakes minis. También hicimos la versión salada de nuestros waffles. Y la versión dufle waffle. Y espero que les haya encantado este vídeo. Que les den like, suscríbanse y todo eso hagan porque yo los amo mucho. ¡Mua! ¡Los vemos en otro vídeo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!